La Fiesta del Charquicanazo Popular Un proyecto impulsado por la Agrupación Ferialí de los Naranjos de la Comuna de Nancagua y financiado a través del 2% de Cultura del Gobierno Regional. Lo que se pretende es incentivar el consumo de frutas y verduras frescas producidas en la región de O'Higgins, especialmente en la provincia de Colchagua. Por lo tanto, es una invitación a que efectivamente la gente venga a la feria, que se alimenten sanamente y estos productos puedan ser adquiridos aquí en la Feria Libre, bajo precios muchas veces directamente de los mismos productores. El masivo almuerzo congregó a un gran número de habitantes de la comuna para celebrar el Día Nacional del Feriante, lugar donde se destacó el gran aporte que realizan las ferias libres del país para que las familias tengan una alimentación saludable. La agrupación Ferialí de los Naranjos de Nancagua tuvo la idea de hacer un charquican, pero no tenía la experiencia. La SOP le brindó experiencia, contacto, todo eso, y la ONG Espacio Fomento le ayudó en la gestión y en la producción de este primer evento, que para nosotros es bonito en la región, porque marca un camino de vincular a la Feria Libre con la alimentación sana y fresca. Primero ayer cocimos el cochayuyo, en la mañana lo picamos, después le hicimos el sofrito con cebolla, con ajo, con todas las verduras, y le metimos el cochayuyo. Después le pusimos papa, zapallo, broto verde, acelga, de todas las otras verduras. En la región de O'Higgins existen aproximadamente 117 ferias, con 8.000 puestos y 16.000 trabajadores, las cuales abastecen al 70% de la población en frutas, verduras y alimentos frescos.